Me gusta mucho Palmas, palmas Me gusta como debes Y como andas Me gusta tu pelo Y tu cuerpo Me gusta como te dañar También sentarte Y yo ya te guardo Porque me gusta como te dañar Me gusta mucho Me gusta como te dañar 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 Y por que me dices tanto Puedo ser que No puedo disimular Me verás ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Perfecto ¡Bien! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡No puedo darme sal! ¡No puedo darme sal! ¡Eh, eh, eh!